Hola, hoy vamos a contactar con nuestros espíritus guías, que necesitamos saber, que, por qué vamos a pasar en esta vida, en este momento, recuerda que todo esto se activa al momento que tu abras este video, con tus ángeles, muy bien, me voy a barajear un poco más, que tienen que decir tus espíritus guías, concéntrate por favor, bien, nuevo amor, en esta etapa de tu vida, van a empezar a entrar, no solamente físicamente, están entrando seres los cuales te están apoyando física, moralmente, en este instante, antes de haber abierto pues este video, definitivamente tu sentiste una presencia, fue un día antes o hace unas horas, ese espíritu guía, hay un espíritu guía nuevo en tu vida, o también pueden llegar personas a tu vida, gente, que está pasando por el plano físico, igual que tu, que te están este, apoyando pero no de la manera que tu piensas, sabes, a veces si va a ser así como que todo muy correcto, todo muy lindo, pero también te apoyan de diferentes maneras, a veces te dicen, no, pues es que no puedo, y te están salvando de cosas muchísimo más grandes que tu, no te puedes imaginar, siguiente carta, siguiente carta, el apoyo, pero salvo al revés, tu en estos momentos estás pasando por una situación bastante dura, no tiene que ser realmente una situación pues, que alguien haya fallecido, no, 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 yo no lo siento, yo siento para la mayoría de gente, yo siento que estás pasando por una depresión, una depresión, pero es más física, eh, se están viniendo tiempos bastante difíciles, pero yo te miro que sales airoso, o airosa, siguiente carta, sanación, mira, yo aquí estoy viendo, así, claramente, que tu crees que no has avanzado nada, estás avanzando como tu no tienes una idea, te sientes estancado, pero nada tiene que ver con tu energía, tienes que descansar mucho porque te miro muy 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 cansado, 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 claramente veo que como que estás caminando y todo, cuando estás avanzando un poquito, sientes que caminas dos pasos, pero vienes atrás tres, tú sientes, pero no, se llama, estás evolucionando y te voy a recomendar que medites y que contactes con tus guías espirituales y con tus ángeles, por favor, meditación, te van a estar llegando muchos mensajes, te están enseñando también que a ti te gustan mucho las plantas, lo vivo, en tu casa, por favor, necesito que pongas algún tipo de plantita, no importa si sea la más pequeña, por favor, equilibrio, mira, salió al revés, el equilibrio, lo traes, te sientes mal, te sientes mal, pero también, estoy viendo como que te están haciendo falta como vitaminas, también, también es, también siento como que has desequilibrado un poco tu, tu manera de alimentarte, has desequilibrado mucho eso, toma poquita más agua, poco a poquito, los cambios se van haciendo poco a poco, no sientes que avanzas y si avanzas un poquito pues vuelves a caer en lo mismo, no, para nada, debes de quitarte de todos esos argumentos negativos que están, que estás recibiendo, sobre todo la gente tóxica, eh, te están, ahorita estás en un momento que te está afectando demasiado, demasiado estar alrededor de gente tóxica, con mala vibra, no, no te está cayendo para nada, aléjate por favor, siguiente carta, autoaceptación, por favor, acepta las circunstancias que te están pasando, yo sé que a veces, pues, te pones a, o sea, el facebook de alguien, mirar los estados de whatsapp, de ciertas personas y dices, no, no manches, no manches, o sea, que padre vida está llevando esta persona, pero muchas personas están mintiendo, eh, acéptate a ti mismo, no importa que tengas sobrepeso, no importa que estés más saquito, no importa nada de eso, que no te importe, acéptate y después de que te aceptes, vas a empezar a cambiar, para bajar de peso, para engordar, para que te den ganas de hacer ejercicio, recuerda, por favor, recuerda que necesitas contactar con tus ángeles, ellos te darán la fuerza nuevos comienzos, te preguntan muchas veces si habrá un nuevo comienzo para ti, después de esa pareja que te cutan tus vacíos, claro que la vas a tener, yo te veo que estás, vas a conocer a alguien, para muchos ustedes van a conocer a alguien en un trabajo, en un trabajo que van a empezar a desarrollar o que ya tienen un poco de tiempo, va a llegar alguien nuevo, o tú eres el que vas a llegar todo va a ser extremadamente fácil, en las relaciones todo tiene que ser fácil, las relaciones buenas y sanas es fácil, porque los dos quieren lo mismo, ¿me entiendes? vamos, siguiente carta serenidad no has tenido nada de serenidad nada de verdad la verdad esta carta me está indicando que tienes una gran fuerza en ti, ¿eh? mucha gente te ha dicho, que cantas muy bonito este, que bonito peinas este, que bien haces este trabajo de carpintería que en lo electrónico se te da, en lo electrónico se te da y tú no ves eso, tú no quieres ver esas circunstancias bonitas que te lo está poniendo la vida por favor recuerda todo lo que, las cosas positivas que te han dicho por favor, porque te están mandando señales de ahí y de ahí puedes empezar a ganar dinero y poderte ganar la vida de una manera que te agrade, que te guste y que sea extremadamente fácil para ti la siguiente carta concentración vamos a ir de la mano con la última carta la penúltima carta lo que te estoy tratando de decir es que te tienes que concentrar más por eso te digo sobre la meditación me está llegando la señal de que tú sabes hacer muchas cosas pero entre ellas hasta hay algo que te encanta te fascina hacer dices, wow, que padre o sea, te diviertes muchísimo y esa es pues tu vocación no tienes que tener miedo no tienes que tener miedo a tu alrededor la gente que se burle de ti la gente que diga, no, no, no eso jamás va a pasar recuerda que hay un proceso un proceso de meses hasta años la gente no te va a platicar cuando le empezaron a pagar o empezó a agarrar bastante clientela no te va a contar las cosas negativas solo, de repente un día empecé a ganar tal cantidad y sí, todo fue perfecto no, eso no es así constantemente lo que tienes que hacer por hobby por ser feliz tú y un día eso lo que tú tienes en tu mente te va a dar para comer para vivir para viajar siento que hay muchas personas que les gusta mucho el océano los viajes y para eso para eso tú también puedes entrar en ese en ese rollo de ser feliz de ser pleno plenitud claro por favor te lo mereces voy a sacar otra carta esta era la última pero por favor guiase espirituales necesito esos consejos manifestación no estás viendo las manifestaciones que te están dando para nada no las estás viendo pero recuerda después de que pase este video te van a empezar a pasar situaciones las cuales te van a dar pie a todo lo que te estoy diciendo lo vas a entender absolutamente todo pueden pasar hasta cosas paranormales pero no te me asustes no te me asustes para nada no es nada para normal son tus ángeles y tus días espirituales y están ahí para ayudarte por favor por favor por favor de que se acabe este video van a comenzar las señales positivas positivas muchas gracias gracias